Los delincuentes que tienen entre 15 y 17 años que fueron aprendidos y le secuestraron también una pistola a 9 milímetros que fue con la cual le pegaron algunos golpes a Mariano Macri, el hermano del presidente que estaba con su mujer al momento del asalto, entonces la pareja que fue asaltada cerca de las 4 y media de esta madrugada en el barrio privado La Comarca, por estos 7 delincuentes que entraron, imaginate, ¿no? Entraron en banda después de romper el cerco perimetral y llegar al lote 383 que es la casa de Mariano Macri y su mujer y ahí fueron atacados, los dominaron, les robaron lo que pudieron los delincuentes en pocos minutos una consola de videojuegos, teléfonos celulares, una computadora y escaparon pero dos de ellos fueron detenidos cuando fugaban del lugar por la seguridad privada del barrio y después obviamente por la policía y los otros 5 que fueron arrestados más tarde esta era una combinación en realidad entre el centro de operaciones de Tigre y la policía bonaerense a través de los agentes de la comisaría segunda de Pacheco que los detuvieron en las inmediaciones y a ellos les secuestraron la pistola 9 milímetros Ahora, la pregunta es, ¿cómo ingresaron 7 menores allí? Bueno, en realidad lo que muchas veces pasa, ¿no? Este tipo de asaltos que no es obviamente por la puerta principal, no es por el costado, por el lateral de la puerta principal sino por los fondos, logran romper el cerco perimetral con alguna herramienta, con alguna pinza muchas veces hablamos de los topochorros, estos que por abajo directamente hacen un pozo y pasan la línea Claro, los topochorros, los que hacen un pozo directamente en la tierra y así logran atravesar el alambrado Claro, en realidad ni tocan el alambrado porque pasan por debajo a través de ese pozo En este caso rompieron el cerco y llegaron evidentemente por un lugar que van a tener que hacer algo desde la seguridad privada ¿No? Por eso Gracias por ver el caso Gracias.